Yo creo que todo viene fundamentalmente de una situación en la que el anterior alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, lo que hizo fue torcer la bota a la política de los servicios públicos de Santander y más concretamente a la limpieza. Y en aquel momento lo que hizo fue instigar realmente el modelo de limpieza, intentando presionar y anulando o impidiendo la prórroga que la anterior concesionaria tenía y bajando el canon un 10 más 10, es decir, un 20%. Esto lo que ha mostrado es evidentemente una situación de enorme dificultad en la ciudad de Santander en cuanto a la limpieza y es algo de lo que venimos hablando de forma reiterada y evidentemente lo que está poniendo de manifiesto es que los servicios públicos esenciales pues en este momento están carenciados y hay una queja real manifiesta que no solamente lo es en la limpieza, lo es también en parques y jardines, lo ha sido también en la desquiciante política de transporte público en la pasada legislatura y yo lo que creo es que evidentemente lo que hace falta es tomar cartas en el asunto de forma que tengamos clara conciencia, incluso ahora con la experiencia de lo que ha sido el confinamiento, de lo que supone también la limpieza de Santander, lo que supone un plan de desinfección municipal que es imprescindible para que haya una visión, que así lo he pedido incluso en el plan especial de choque de Santander, es imprescindible que tengamos un sentimiento, una sensación de seguridad vinculada también a la limpieza y a la desinfección. Todo esto evidentemente es lo que parece que el equipo de gobierno mira de reojo y yo creo sinceramente que no se puede actuar de puntillas y en el vamos viendo o en el estamos en ello que es la coletilla permanente del equipo de gobierno del Partido Popular en los últimos diez años.